Amigos bienvenidos a mi canal. No olvide suscribirse a mi canal Critico Positivo y escribir comentarios. Estoy aquí con el nuevo episodio. Yaman fue a la tumba de su padre y le dijo, papá, por favor dime que todo lo que escuché es mentira. Papá levántate por favor dime todo toda la verdad. Ahora también estoy bajo tierra. Papá, levántate y muéstrame el camino. Keenan, por otro lado, se decía a sí misma, apoyé la espalda contra la pared sólida, bien hecho. Después de lo que escuché hoy, ahora soy permanente en esta mansión. Keenan llegó a la habitación de Yaman y Seher y empezó a hurgar. Él dijo, también encontraremos tus defectos, señora. Estás viviendo esta vida la mujer estaba hurgando en la oficina de Yaman. La mujer encontró la carta que Seher había escrito para Yaman, pero cuando ella y Seher se sintieron ofendidos, Seher rompió esta carta. Yaman, por otro lado, volvió a colocar esta carta. Pero encontraré la razón por la que esta carta se rompió. Salvaré a mi querido hijo de tus manos. Seher estaba esperando a Yaman y finalmente llegó. Yaman ha regresado de la tumba de su padre. Conoce a Seher y le pregunta dónde está. Yaman explicó que quería obtener las respuestas a las preguntas en su mente desde una tumba, pero esto no fue posible. Mientras Keenan habla con Ziya, Yaman escucha y escucha la conversación. Ve una cicatriz en el cuello de Keenan. Ziya le pregunta a su madre si Fai que es la causa de la cicatriz. Después de escuchar a Yaman, se dirige a su antiguo lugar. Keenan estaba hablando solo. Duygu, Ali y Bajar, por su parte, estaban celebrando su cumpleaños con el pastel que hicieron juntos en su propia casa. Justo en ese momento, Bo envió un mensaje diciendo que estaban muy cerca de encontrar a la madre de Bajar. Yusuf dijo que vio al tío Fikret y Melek en su sueño y dijo que estaban haciendo un pastel juntos. Charlaron un rato con Yusuf. Keenan estaba escuchando desde arriba. Yaman llegó a la habitación de Keenan y recordó lo que habían dicho los vecinos. Yaman estaba diciendo en la habitación si su madre era realmente inocente o si había pasado años sufriendo como él. Mientras Duygu y Ali hacen todo lo posible para hacer feliz a Bajar, nace un nuevo amor. Yaman estaba muy enojado y estaba disparando flechas para reprimir su enojo. Seher se le acercó. Seher le dijo que fuera y se enfrentara a su pasado. Keenan bajó las escaleras y Yaman llegó a la mansión y se encontraron. Tomó a Keenan del brazo y lo llevó a la casa donde solían vivir y le pidió una cuenta. Le preguntó por qué se fue y engañó a su padre. Keenan dijo que hizo todo bajo la presión de Fik, de lo contrario mataría a sus tres hijos. Mientras Duygu y Ali jugaban al escondite, Evo envió un mensaje de texto y dijo que habían encontrado a la madre. Ziya se preguntaba dónde estaban su madre y Yaman. El inspector de sentimientos Ali y el inspector Bajar llegaron a una casa. Había una mujer esperando con curiosidad afuera. Tan pronto como Bajar vio a la mujer, gritó madre y la abrazó. Estaba pensando que deseaba encontrar a Yasmín entre él en el equipo. Keenan explicó lo indefensa que estaba frente a Fik y que no podía volver atrás, pensando que nadie podría mirarla a la cara después de su muerte. Keenan realmente dijo la verdad o ella dijo la verdad. Nos vemos para aprender sobre ellos en el nuevo episodio. No olvide indicar sus pensamientos sobre la sección que está aquí en los comentarios.